Estamos en esta tarde y llega a ella, el Mercedes, la gochista con vera, presentándose en el escenario, vetejando al día del trabajador, Jorge Lofroso, y el recibimiento de la siguiente, vale. ¿Cómo anda la gente? ¿Sauce Corrientes? Muy buenas tardes, feliz día al trabajador para todos. Un gustazo de dormir como siempre, estar acá en casa. Y estamos dejando todo listo en la parte técnica del escenario. Vamos probando, vamos probando ahí que quede todo listo, la parte técnica.